Bueno, aquí tenemos a Issa Nebula que está aquí, va a cantar hoy. Dime a Issa Nebula, ¿qué va a hacer hoy? Mira, aquí estamos ahora mismo, estamos en el canal 43. Estamos promoviendo lo que se llama Nectuno Music Volumen 1 con DJ Fama que está aquí a mi lado. ¿Cuál es DJ Fama? Es el elevador responsable que se encarga de que este movimiento sea con un encaminamiento positivo, ¿tú me entiendes? Yo soy Issa Nebula, mi gente, ustedes saben, 100% positivo y llevándole al género lo de nuestra parte. Esa es la mano de mi hermano Pitufa. ¡Ya, TV! ¡Hostia, tío, hostia! Aquí tenemos a Trusky. Ya, dámelo a Trusky en sí. Aquí tenemos a Trusky en sí, a Fama y a Nebulina. Mira ya, Alex. Por eso está en un comienzo. Aquí tenemos a Alexia Calera. Tranquilidad, mejor conocido en esta ocasión como Enchiliero, diciendo como está Nebula. Uno de los responsables de este movimiento, Alexia Calera, mi hermano, apoyando y representando lo que se llama el hip-hop local en todo su ámbito. Estamos levantando la serie 23 Music. La serie 23, oye, se subió en la página. La serie 23 a nivel de la música urbana. Eso viene con... ¿Cuándo viene el video, el video, cuándo viene? A final de este mes, noviembre, estaremos tomando las primeras tomas de lo que es Nebula Music Vol. 21. Oigan, oigan, eso va a ser lo más urbano que se ha hecho aquí. Ahora yo tengo que tirar un correo, un correo, un correo, un correo, un comisione que dice, con el dinero o en la mente y la mente en el dinero se montó lo que tenemos que hacer. Y yo te montó a ti, oye, eso se lo que es lo que es lo que nosotros, el FP. Oigan, 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 oigan.